Cultura en tu barrio significa que tener más de 200 talleres es no sólo el desafío de representar al deseo de cada barrio y las necesidades de cada barrio, sino también de tener, como tenemos acá presente a varios talleristas y también estar en un espacio emblemático como el Prende, la oportunidad de continuar una política cultural que sea inclusiva, que sea diversa y que plantea un futuro que realmente nos identifique. Talleres que respondan al diálogo con la comunidad, que estén en el lugar, no un poco quitar esa idea de que hay que llevar la cultura, sino que trabajar en el propio lugar con la cultura de las comunidades y con el Estado presente. Como decía Natalia, son talleres y actividades gratuitas de cultura, de deporte y de educación, y hacerlo descentralizando la actividad, que la actividad esté en todos los barrios de la ciudad. Un poco el esfuerzo de Cultura en tu barrio es dar respuesta a esos objetivos. Estamos lanzando el Corredor Sur, acá hay algunos talleristas que nos van a acompañar, que fueron capacitados en distintos conceptos y teorías que tienen que ver con la prevención, por ejemplo, de usos problemáticos, que tienen que ver también con la posibilidad de tener en cuenta los sistemas de prevención y protección de los derechos del niño, de las niñas y los adolescentes, que es la comunidad con la que vamos a trabajar. Así que la idea es, en principio de acá a diciembre, trabajar en un corredor que viene desde Spur y llega hasta el Ferro Guay, pasando por Villa Talleres, Evita, Saladero, Boulevard y llega hasta acá. Así que ahí vamos a tener como 10 talleres que van a estar trabajando en distintas instituciones que son barriales, que son comunitarias, que son autogestivas.